Hola que tal amigos nuestros, bueno pues en esta ocasión nos quedamos sin luz al parecer ya no está funcionando la lámpara de allí entonces les vamos a enseñar como es que se pueden cambiar las balastras de esta lámpara lo primero que vamos a hacer es cortar la corriente para trabajar con seguridad para sacar estos tubos se le va a dar una media vuelta y se van a bajar estos tubos solamente van a subir y dar media vuelta y obviamente de la misma manera se van a quitar vamos a quitar la tapa, aquí tiene un clip que solamente con la mano dando media vuelta se va a bajar se le da media vuelta, se baja y luego se recorre hacia atrás y ya sale aquí tiene dos uñas y este es el clip de media vuelta ahora lo que ya nos sirve es la balastra, la balastra ya está muy vieja ya dio lo que tenía que dar, vamos a reemplazarla por una nueva para quitar estas tapas de aquí en este modelo se van a abrir un poco y luego se va a bajar para sacarla así es como sale se abre una de un lado, se jala y luego se saca la otra vamos a sacar la balastra solamente lleva un tornillo de aquel lado recuerden, el color negro es el positivo en Estados Unidos, el blanco es el neutro muy importante, hago esa aclaración, para Estados Unidos el negro es el positivo aunque en otros países se considera el negro como el negativo o neutral ya que hicimos esto, vamos a retirar la balastra en este caso vamos a dejar el mismo gabinete, solamente vamos a cambiar la balastra que para serles sinceros muchas veces conviene más poner un gabinete nuevo con balastras nuevas y tubos nuevos pero en este caso nosotros ya tenemos una balastra en nuestras cosas y ahora lo que les estamos enseñando es como cambiarla aquí les muestro la balastra que vamos a utilizar esta balastra ya ha sido usada pero sabemos que funciona aquí estamos dejando la información es para dos tubos de 40 pulgadas T12 y este es el número en esta parte de aquí les vamos a dejar tiene un diagrama que obviamente pues tenemos que seguir las indicaciones del fabricante para conectarla ahora les quiero mostrar las conexiones de las balastras viejas vienen puenteados los amarillos de uno a otro esta conexión nos va a servir, no va a ser necesario quitarla y del otro lado tenemos las conexiones que también nos van a servir están independientes los cables, no están juntos entonces esta conexión nos va a funcionar sin necesidad de estarlos desconectando y conectando repito, esta es una balastra usada cuando es nueva tiene los cables largos bueno pues ya le cortamos los cables a nuestra balastra vieja que ya nos sirve vamos a colocar las bases, recuerden primero entra de un lado vamos a abrir el gabinete y vamos a meterla y lo mismo del otro lado recuerden esto que estoy haciendo de dejarle los cables es porque tenemos una balastra usada con los cables cortados cuando instalas una balastra nueva pon los cables hasta adentro saca estos y pon los cables nuevos hasta adentro ahí están bueno pues ahora vamos a colocar la balastra me hubiera gustado poder poner los cables directos a este lado porque si llegan pero de este lado ya no van a alcanzar los cables bueno mis amigos pues acabamos de darnos cuenta de que los cables de la balastra a pesar de que están cortos si van a llegar a esta a estas bases entonces lo que vamos a hacer es remover los cables solamente jalándolos van a salir vamos a utilizar un una punta déjenme ver si se alcanza a ver lo vamos a picar aquí ya que le estemos picando entonces lo va a abrir ojo estaba poniéndolo mal vamos a poner la punta en el otro lado a ver si se alcanza a ver le vamos a picar aquí le vamos a picar y ya nada más lo vamos a jalar y así de fácil sale bueno pues recuerden se mete la punta del desarmador del otro lado a ver si se alcanza a ver en el otro hoyo ahí le vamos a meter la punta del desarmador vamos a hacer presión y luego el otro lo vamos a dar vuelta y va a salir y en el otro vamos a hacer lo mismo vamos a meter la punta del otro lado vamos a hacer presión le vamos a dar un poco de vuelta y lo vamos a jalar ahora bien como ya sabemos que nuestros cables van a llegar hasta el otro lado vamos a cortarlos este le vamos a dejar un pedacito más largo y estos los vamos a cortar aquí listo entonces vamos a pelar nuestro cable ya lo tenemos pelado de una vez pelamos las puntas del otro lado para ya no estar pelando allá nuestras pinzas de pelacables y vamos a poner las puntas según nuestro diagrama vamos a conectar las dos puntas rojas en un socket y las dos puntas azules en el otro socket y del otro lado vamos a conectar las dos puntas en uno y las dos puntas en el otro según nuestro diagrama eso es lo que dice espero que se alcance a ver vamos a conectar entonces no importa de qué lado quede cada una de las puntas eso no importa solamente se meten ya quedan y se van a meter las otras dos solamente se meten les da un jaloncito y ya quedan así de fácil solamente se meten se jalan y ya quedan esto es de un lado del otro lado vamos a conectar las puntas amarillas que estas si las vamos a unir las volvemos a regresar a donde estaban vamos a poner estas aquí donde van recuerden solamente se meten no se atornillan ahí van aquí van estas terminales están limpias no se si se alcancen a ver esta esta rota pero si se si están limpias si están haciendo bien contacto bueno después de haber puesto nuestras nuestros sockets de este lado ahora si vamos a ponerla recuerden se mete de un lado después del otro no se si recuerden este cable viene puenteado de este socket a este socket entonces es lo mismo vamos a pelar el cable y lo unimos al otro cable recuerden esta era una balastra que ya es usada por eso es que no le puse los cables del otro lado recuerden usar los capuchones son muy prácticos son muy buenos para este tipo de trabajos solamente los pegas esta un poquito largo el cableado del lado de este lado entonces le vamos a cortar un pedacito solamente así se pegan los dos no es necesario ni darle vuelta porque cuando metas el capuchón el solito los va a ir enredando adentro conforme tú le vas dando vueltas los va a ir enredando lo metes y le das vuelta enredas el mismo cable por fuera y por dentro al mismo tiempo los dos solamente así los los pegas cuando les des vueltas ellos solitos se van a ir enredando al mismo tiempo que tú lo vas enrollando hay gente que prefiere enrollarlos cada quien trabaja como quiera pero para mi gusto para ahorrar tiempo solamente los pones cuando metes el capuchón ahí le va a hacer contacto cada quien puede escoger como trabaja no hay ningún problema vamos a poner recuerden las dos uñas primero lo subimos y le damos media vuelta ahí está los tubos que tenía anteriormente eran T12 ahora vamos a poner un T8 es más delgado consume menos energía y da la misma intensidad de luz solamente se pone con los picos hacia arriba se mete de abajo se mete de atrás le das media vuelta te aseguras que hayan quedado bien no se te vayan a caer y bola vamos a probar y esta es la manera como se cambia una balastra gracias gracias mis amigos por haber visto este video denos una manita arriba si les gustó nuestro video compartan suscríbanse recuerden este canal está hecho para ayudar a la gente para darle ideas y enseñarles algunas cosas muchas gracias cuídense mucho mi nombre es Oscar Pérez y este canal se llama reparando con Oscar hasta luego bye bye chau